¿Qué? ¿Qué? Muy amarillo A ver, vamos al agua, al agua para todos Uy, hue... puta... ¿Qué pasó ahí? ¿Un escopete? Si no estoy mal, ¿tienes el mal? No creo que me haya visto No creo que... ¿Qué? Necesito H Evangelical ¿Qué? ... Se me escaparon 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 No tengo nada para curarme Se me escaparon 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 Si, acá está Manta a esconderse, eh 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 Manta a esconderse, eh